Antes de empezar con el vídeo ya sabéis que si queréis comprar monedas tenéis el G-Ball de la descripción junto al código descuento DALIFIBA Y junto a un tutorial y ahora si vamos con el vídeo Hola que tal soy DALI y bienvenidos por fin a regateando hasta primera división Volvemos a esta gran serie que la dejamos abandonada en FIBA 16 pero esta vez vamos a volver ahí a tope Abrí unos cuantos sobres vale para ver si me tocaban algo vale, abrí unos cuantos FIBA points A ver si nos toca algo hermoso no para ir consiguiendo monedillas y tal Y quiero que en este primer capítulo en los comentarios me digáis equipos vale Decidme equipos entre unas 20.000, 40.000 monedas vale, un equipo así para hacer regates vale Tiene que tener mínimo dos jugadores de 5 de skins Así que bueno abrí unos cuantos sobres y digo venga como me quedan unos cuantos FIBA points Vamos a hacer un foodtrap, vamos a intentar ganarlo así en este primer capítulo Y si conseguimos ganarlo pues bueno nos darán un premio bastante aceptable, eso espero Y conseguiremos monedas para hacer un buen equipo Espero que os mole la serie de verdad que le deis apoyo ahora que va a volver muchos de vosotros Me dijisteis que fue una pena que la abandonáramos en FIBA 16 pero bueno que se lo va a hacer Volvemos en FIBA 17 y a ver que tal se da También compré las bonificaciones estas de monedas porque joder cada partido que juguemos nos dan bonificaciones Así que genial, primer partido del foodtrap, Chicharito Hernández y Aguamellán arriba Digo vale empezamos ya con la velocidad, no me gusta, no soy amante de la velocidad en verdad sí Pero bueno, balón para Neymar, pues Neymar vamos a marcar goles, vamos a ganar el foodtrap Yo iba a ganar el foodtrap así que córner por aquí y pues gol de suerte Pues sí pero el gol ahí está, gol de Luis Suárez, es que con Suárez ahí es que el foodtrap que no salió ni tan mal Atención a esta falta de Luis Suárez, a punto estuvimos ahí de marcarla una pena Pero bueno, íbamos ganando, ni tan mal Balón otra vez para Luis Suárez dentro del área Madre mía, ese verba spinla para el portero Creo que fue caño, no lo sé Balón ahora para Cristiano Ronaldo, vamos a hacer un poco de skills Joder que estoy regateando esta primera Ahí está, gran jugador de Cristiano Ronaldo dentro del área Le ha adentrado para Suárez y Suárez, bueno le da bastante flojito, muy fácil para el portero Aquí con Neymar digo, vale voy a intentar hacer un sombrero pero no sé, me lío un poco No pudo ser pero bueno, continuábamos con Neymar ¿Qué va a hacer Neymar? Pues nos vamos de aquí de uno Continuamos a ver si podíamos entrar dentro del área Ahí lo conseguimos, balón para Neymar Chuta y no, chuta y en verdad tiré pero no sé, salió ahí un mini pase Y Suárez no pudo marcar, una pena Balón ahora para Suárez dentro del área Suárez Recordamos por aquí, se lo damos a Figueroa Figueroa para Neymar y Neymar a punto estuvo ahí de marcar pero nos bloquearon bastante bien Ocasión ahora para el rival A punto de acabar el partido ya, gran parada ahí de nuestro portero Acaba el partido 0-2 Empezábamos bien, digo hostia, primer partido de la serie ganamos Pero es que mirad este equipo Neymar, Messi y Bale en este futra O sea, digo tío pero vas un poco con la droga Primera jugada para el rival a punto está de marcarnos con Messi No pasa nada Nosotros ahí vamos con Suárez, qué bonito lo hace Suárez La para el portero pero el rechace es nuestro Así que 0-1 en el marcador, comenzábamos ganando Otra jugada ahora para Neymar y gol 0-2, no estábamos haciendo muchos regates Ya os digo que estaba intentando ganar el partido Quería ganar el futra, traeros la primera victoria del futra Y otro gol aquí para Suárez Intenté hacer regates también como os digo Pero no quería ser unas gran ocasiones Aquí vemos con Suárez que me intento ir del portero Pero el cabrón la atrapa ahí como si fuera un gatillo Pues nada Balón ahora que tenía Neymar, minuto 77 Esto ya estaba acabado Digo bueno vamos a hacer skills, cómo no Gran jugada aquí de Neymar, atención Nos vamos, nos dejamos tirado por los suelos al portero Nos vamos del portero Y Neymar se cae, pero qué coño hacer por favor Pero cómo coño no metemos ese gol en serio Ya empezamos fallando en la serie Ya empezamos fallando, es que Cómo no 0-3 ganamos el partido Dos victorias seguidas Digo hostia, marcha bien, empieza bien la serie Otra una futra Bale, Neymar, Messi Digo, qué pasa aquí, en serio Pues nada, yo con Cristiano Ronaldo Una falta, pues Golazo, vale Si os fijáis en el efecto que hace El balón Flipante, vale Menudo, es que hace un efecto de la hostia Golazo Con Cristiano Ronaldo Ahí está, por favor, muy grande Balón ahora para Trigueros, minuto 14 Balón que le cae a Neymar con bastante suerte Ahí un rebote extraño Pues metemos gol, no lo iba a fallar Y aquí, gran jugada Que lo hicimos bastante bien Pues balón para Neymar, solo Pues digo, venga Vamos a meter gol Me aseguro Me aseguro ganar el partido Y vamos a hacer luego skills y demás Aquí lo intentaba Tímidamente el rival Pero no conseguía hacer nada Balón para Suárez Y digo, vale Es que aquí ya me entra todo Minuto 37, 0-4 ya El rival, pues sí Si va a marchar ya Es normal 0-4 en nada En 30 minutos apenas Pues nada Final Cristiano Ronaldo Paola y Taidi María Menudo equipazo este también, eh Brutal Final como digo Estaba digo Bueno, tengo que ganar por Dios Balón para Pogba Y Pogba metía el 1-0 Partido súper técnico Muy aburrido Apenas ocasiones Tanto del rival como yo No teníamos apenas ocasiones Aquí lo intentaba el rival Un disparo de Pogba Ahí revolviéndose un poco Yo lo intentaba aquí con Luis Suárez Centrando Neymar Solo y Bah Cabeceo horrible La verdad Partido sin apenas ocasiones No hubo ocasiones apenas Pero el portero Mirad lo que hace mi portero Ojo Un aplauso A lo que viene siendo El retraso De verdad Lamentable Este partido De verdad Muy malo Sin ocasiones apenas Digo bueno No está mal 3-0-1 Vamos en el historial Ganamos un sobre No está mal Tres partidos seguidos ganando El último pues bueno No lo hemos hecho realmente muy bien Y ahora tocaba ver si teníamos suerte en los sobres Lateral derecho Oro único Nada No nos toca realmente nada En este primer sobre Bueno nos toca Surle Que bueno Si se vende Se vende por unas 5.000 monedas Creo que lo acabé vendiendo 5.000 monedas También galla No está mal el sobre No está mal 2.600 que se vendía este lateral Por digo venga vamos a venderlo todo Que necesito moneditas ricas Para hacernos un gran equipo Bueno no está mal Como digo el sobre Es bastante decente Lo guardé todo También nos daban Un sobre de cesión Y como digo Dejadme en los comentarios Equipos Quiero que me envíes equipos Tanto en los comentarios Como en Twitter Por ejemplo No sé si Me mandáis un equipazo Y vuestro nombre Os llamáis Yo que sé Cristi Pingüinos Por ejemplo Yo que sé Lo primero se me ha ocurrido Pues yo pondré La plantilla se llamará Como tengáis puesto De nick en Youtube O en Twitter Vuestro arroba Da igual Yo pondré vuestro nombre ahí Como que la plantilla Es vuestra Por si queréis Me hace gracia ponerlo Y yo creo que A vosotros también Os gustará El último sobre No nos toca nada Bueno nos toca a Bernard Que digo vale Bernard es un jugador Que me gusta La verdad Así que lo vamos a guardar Y dicho todo esto Pero si os ha gustado El primer capítulo De regatando Esta primera división Yo me despido Me voy Adiós Es Dani FIFA Para mí Para ti Para el que se hace un skill De lo más difícil Como Cici Regateando hasta primera O hasta ser pichichi Porque tengo más Sin a mitad Que el Manchester City Aunque viva en Jaén Aquí decimos hermoso Trambólico en el área Soy un chico peligroso Que no falla Que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Dani Estaré a vuestro servicio Y ahora es cuando Le das al like Y te suscribes Es el FLAV Con Dani FIFA Yeah